Es conocido el cuento que narra Rabindanath Tagore. Este es un poeta indio activo a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX que recibió el premio Nobel de literatura en 1913. El cuento es éste. Iba yo pidiendo de puerta en puerta por el camino de la aldea cuando un carro de oro apareció a lo lejos como un sueño magnífico. Y yo me preguntaba maravillado quién sería aquel rey de reyes. Mis esperanzas volaban hasta el cielo y pensé que mis días malos se habían acabado. Y me quedé aguardando limosnas espontáneas. La carroza se paró a mi lado. El rey me miró y bajó sonriendo. Sentí que la felicidad de la vida me había llegado al fin. Y de pronto él me tendió la mano diciéndome ¿puedes darme alguna cosa? Oh qué ocurrencia la de tu realeza pedirle a un mendigo. Yo estaba confuso y no sabía qué hacer. Luego saqué despacio de mi saco un granito de trigo y se lo di. Pero qué sorpresa la mía cuando al vaciar por la tarde mi saco al suelo encontré un granito de oro en la miseria del montón. Qué amargamente lloré no haber tenido compasión para dárselo todo. Hasta aquí el cuento. Lo que cuenta Tagore es una historia de ficción porque no nos imaginamos que un rey vaya en una carroza de oro. Se pare junto a un mendigo y el ocupante de la carroza se baje para pedirle limosna precisamente al mendigo. Pero qué me dirías si te afirmo que no es un hermoso cuento sino una realidad. Aún más, qué pensarías si te digo que el protagonista del cuento, ese que aparece como mendigo sorprendido. ¿Eres tú? Supongo que ahora te preguntarás. ¿Y el rey mendigo quién es? ¿Quién me está pidiendo limosna? Te respondo que es Dios mismo. En efecto, el Señor en el Evangelio nos dice todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. No solo hemos de renunciar a los bienes materiales sino que también nos pide los afectos. Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo no puede ser discípulo mío, dice el Señor. En otra ocasión podremos hablar del valor positivo de la familia para nuestra santidad y del ejemplo que nos han dado tantos matrimonios santos y tantos hijos y padres que se han querido de verdad y con un amor querido por Cristo. Por ahora nos sirve considerar que Dios mismo nos pide que le entreguemos todo como el mendigo del cuento de Tabore. Te decía que es Dios quien te pide limosna. Y volvemos a la India porque a Santa Teresa de Calcuta le debemos una expresión conocida. Hemos de dar hasta que duela. Esto significa no dar lo que nos sobra sino darlo todo. Como la viuda de la que el Señor habla en el Evangelio que echó en el tesoro del templo solo dos moneditas, pero era todo su sustento. Esa mujer dio hasta doler. Dicen que una vez la madre Teresa se enteró que había un matrimonio hindú que tenía ocho hijos y no tenían nada para comer. Agarró entonces un poco de arroz y se lo llevó. La madre de esa familia dividió la comida y salió a la calle con la mitad del arroz. Cuando al rato volvió, Santa Teresa le preguntó qué había hecho y la mujer le dijo que había entregado esa porción a una familia musulmana vecina porque ellos tampoco tenían nada para comer. La madre Teresa se fue. Luego contó que aquella noche no les dio más arroz porque quería que ellos también pudiesen disfrutar de la alegría de dar. Debemos darlo todo, como sabemos por el cuento del mendigo, pero hemos de hacer una matización y es que podría parecer que Dios necesita algo de nosotros. O lo que es más equivocado, podríamos pensar que le hacemos un favor a Dios dándole todo lo que tenemos. No, es Dios quien nos hace el favor a nosotros, parando su carroza a nuestro lado y extendiendo la mano para que le demos lo que tenemos. Los beneficiados somos nosotros. Y aquí debemos traer otra consideración. El mendigo del cuento de Tagore parecería que se arrepintió de dar sólo un pequeño grano de arroz porque perdió la oportunidad de haber obtenido mucho oro. Es cierto que Jesús nos ha hecho grandes promesas si nos entregamos. Nos devolverá nada menos que el ciento por uno y la vida eterna. Como dijo San José María Escribá, Dios no se deja nunca ganar en generosidad. También San José María resume las promesas de Dios en una frase, cuanto más generoso seas por Dios serás más feliz. La generosidad se fundamenta en el amor y éste es desinteresado. Dar para que me den no es amor, parecería más bien un contrato, casi como una compraventa. Y no es eso lo que Dios quiere de nosotros. Él nos pide amor. Quiere que demos porque amamos. Ese fue el error del mendigo del cuento. Se arrepintió de no dar más por egoísmo. No se dio cuenta de que el rey le pedía una actitud desinteresada. Aunque la historia de Tagore es de ficción, podemos pensar, qué lástima que ese mendigo desaprovechó la oportunidad de amar. Veía al rey como una fuente de riquezas, no como alguien que pedía amor. Esa fue su principal pérdida, no saber amar. Por lo tanto, démonos del todo por amor a Dios. Le pedimos a nuestra Madre Santísima que se entrego generosamente a Dios, que sepamos amar con generosidad.